Alerta Santa Cecilia 1, Santa Cecilia 2 de Suba. Algunas personas están felices con lo que está sucediendo en la pavimentación ofrezado de alguna de las calles internas de estos sectores. Pero otras personas tienen bastantes dudas con respecto a la calidad y la norma técnica con que se está manejando esta pavimentación y que ya habían tramitado algunos líderes comunales de las juntas de acción comunal de estos sectores ante las entidades correspondientes. Tenemos una entrevista con el señor Alexander Flores, gestor de esta entidad, para ver qué es lo que está sucediendo y cuál es la problemática que ocurre con esta pavimentación, que podemos ver aquí en las imágenes, que es un fresado superficial sobre las vías y no es una pavimentación definitiva. Veamos la respuesta del señor Alexander Flores para ver cuál es el problema con respecto a esta pavimentación. Bueno, mi nombre es Alexander Flores. Realmente aquí no hay ningún problema. Aquí, esta es una comunidad que ha sido afectada por el polvo, por el barro, por más de 20 años. De 20 años. Por más de 20 años. La comunidad hizo una gestión, una solicitud, ante la unidad de mantenimiento vial. Mi función fue llevar esa solicitud a la unidad de mantenimiento vial para que hicieran un estudio y pudieran hacer una mitigación. Esto es un estabilizado, un fresado estabilizado, es una mitigación del barro. Se trajo a Santa Cecilia porque había una solicitud hecha de la comunidad desde hace muchos años. O sea, la solicitud que se hicieron normalmente es legal. Es legal. Es legal. Y lo que está haciendo la maquinaria en este momento es legal solicitado por la comunidad. Solicitado por la comunidad y lo está haciendo la unidad de mantenimiento. Y eso no interfiere en ningún otro proyecto que haya ya planteado por la Junta de Educación Comunal. Algo muy importante que hay que aclarar. La alcaldía local tiene un sistema donde tiene unas vías priorizadas. La unidad de mantenimiento vial tiene su sistema. El fresado estabilizado que se está haciendo no interfiere en nada en el sistema de la alcaldía. Si la alcaldía dentro de dos años viene y quiere pavimentar esta vía de una forma definitiva, rompe lo que hizo la unidad de mantenimiento, la gestión que nosotros hicimos como comunidad, porque somos de aquí de la comunidad, y hace su trabajo normal. Hay que aclarar que no interfiere en nada en el proyecto de la alcaldía. ¿Cuál es la polémica? La polémica es que el presidente de la Junta de este sector, del segundo sector, se opone a que la comunidad tenga un beneficio que está brindando la unidad de mantenimiento vial con la comunidad del distrito. La unidad de mantenimiento ya la aprobó unas vías, una antigüedad de aquí en Santa Cecilia, las cuales se han ido reduciendo. ¿Por qué? Porque la Junta de Acción Comunal, exactamente dos presidentes, están mezclando política con el beneficio de la comunidad. Entonces, ellos no quieren, porque ellos tenían prometiendo esto, cada vez que había política prometían lo mismo. Cada elección, cada elección, cada elección, ahora cuando la unidad viene a hacerlo, entonces se enfermó, ellos, se les acaba lo que prometen cada cuatro años. Y ese es el problema de ellos. Pero son dos personas, tres personas máximo. La comunidad toda está feliz porque tienen 18 años en el barro. Ahora le comento esto. El señor Jesús, del segundo sector de Santa Cecilia, está sacando a un Edil como presidente, como para Edil de allá de la zona, un representante como Edil de la zona allá, y él no hace sino difamar del primer sector, y él que se preocupe allá de su segundo sector. Aquí el señor Reinaldo, el presidente de la Junta del primer sector, en ocho años no ha hecho un carajo, no ha hecho nada. Y si viene a interponerse en lo que él no debería de entrometerse. Aquí la comunidad, los usuarios que vemos, fue los que pedimos que nos hicieran esto, y estamos muy contentos con lo que nos está haciendo. Nosotros estamos felices con lo que estamos haciendo, lo que están haciendo, y que viva Bonales por lo que nos está haciendo. La pavimentación de estas vías es tan importante, o el simple fresado provisional, que los habitantes de estos sectores no tienen muy en cuenta el manejo y la discusión política que se le está dando a esta problemática en este importante sector de la capital. Al parecer los líderes comunitarios no están de acuerdo con estos trabajos, ya que ellos denuncian que se le está dando un tinte político y un aprovechamiento de influencias políticas en el sector de esta capital. En el próximo capítulo veremos las declaraciones de los líderes comunitarios de este importante sector. Gracias por ver el video.